En el último lugar de la tabla porcentual, sin liguilla y ahora sin técnico, así terminó San Luis el torneo de guardianes 2021, y aún es incierto el futuro del club, aunque se adelantó que habrá una profunda reestructuración. Pero la salida de Leonel Rocco no fue la mejor, ya que se dio un agarrón en su última conferencia de prensa con una reportera, y todo quedó registrado en video. Se decía que el partido pasado se hizo la mención de que no había tantos jugadores para hacer cambios, pero durante las últimas jornadas estuvieron alineando menores y dejando a los jugadores del primer equipo en la banca. En esta ocasión, Luis Ramírez fue fuertemente exhibido. Entonces, ¿por qué tomar esa decisión de alinear al menor en lugar de un jugador formado que tenga la experiencia para ese tipo de partidos? Porque tal vez en esos dos goles, el encuentro hubiera tenido otro rumbo. Siguiente, ¿y qué jugador quedó en la banca? ¿Según vos? Los jugadores que alinearon antes del menor, lo que pasa es que estoy afuera y se me pierde mucho mi señal. Vos sos periodista, ¿no? ¿Vos te informás de lo que ocurre? ¿Te informás de las lesiones de los jugadores que están fuera del plantel por lesión? ¿Te informás de eso? Y segundo te digo, Luis Ramírez no debutó hoy, Luis Ramírez ya jugó contra Puebla. No, no, dije que hubiera debutado hoy. Dije que había entrado como menores en la exhibida partida. Entró como cualquiera, entró como cualquiera. Porque David Rodríguez es uno de los mejores jugadores que tenemos. Y sin embargo tiene 18 años. Mirá que Luis Ramírez tiene 25. Entonces hay que empezar a informarse un poquito mejor antes de decir cosas que están fuera de contexto.